Bueno, pues muchas gracias por asistir a esta sesión del Seminario de Ciencia de Datos de la División de Ciencias Básicas de Ingeniería de la UAMIS Tapalapa. Hoy tenemos el gusto y el honor de recibir a la doctora Yuri Elena García Puerta. Ella actualmente trabaja en el Departamento de Salud Pública en la Universidad de California en Davis, aunque sus antecedentes es que, aunque de origen es colombiana, la maestría y el doctorado lo realizó aquí en México, en el CIMAT en particular, en temas de epidemiología, si no mal recuerdo, sino que Yuri nos corrija. Pero pues ahora nos va a platicar de los modelos más básicos que se usan en este tema. Y bueno, para todos sabemos que son temas de crucial importancia, ¿no? Para la vida pública y social y en todo el mundo. Ahora sí que no está restringido a ningún lugar en particular. Entonces, pues, te cedamos la palabra, Yuri. Muchas gracias por aceptar y por estar aquí con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Como ahorita no estaban todos de antemano, me disculpo porque estoy a las afueras y entonces se van a escuchar los animalitos. En fin, ahí hace parte como de la virtualidad. Bueno, pues la plática es sencilla. Vamos a hablar un poco sobre como los tipos de modelos, al menos que yo conozco y con los que he tenido cercanía, porque pues esto es todo un mundo. Y cómo una ecuación matemática nos permite hacer visible lo invisible, ¿no? A mí me fascina la matemática aplicada porque te permite hacer de alguna manera tangible algo que está en el ambiente, pero que no es, como los virus, ¿no? Vamos a mirar inicialmente como qué tipos de modelos hay, luego vamos a mirar qué se necesita para, o sea, como cuáles son los pasos para plantear un modelo, para qué se usan los modelos, cuáles son las limitaciones que tienen también. Es como para hacernos una idea general, ¿qué es esto? ¿Qué es la modelación matemática en epidemiología? Primero, pues como matemático aplicado toca involucrarse con las otras áreas de conocimiento. Según lo que quieras modelar, pues hay que aprender del campo en el que te quieres meter. En particular, cuando modelamos epidemias, pues nos tenemos que meter ahí en la epidemiología. ¿Y qué hace la epidemiología? Básicamente, los epidemiólogos lo que hacen es buscar patrones, patrones espaciotemporales y geográficos del comportamiento de las enfermedades. Ahí está el gallo. Estudiar qué factores externos o qué está involucrado en la dinámica de transmisión de un virus, ¿cierto? Hay factores climáticos, socioeconómicos, la movilidad de las personas, características propias del patógeno, comportamiento social. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta cuando se quiere estudiar una epidemia. Y esos factores también se tienen en cuenta cuando queremos modelar. El gallito estaba callado todo el tiempo y le dio por cantar en este momento, perdón. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la idea entre epidemiología y modelación matemática? Lo que se busca es que a través de la modelación matemática se pueda impactar en las políticas de salud pública. O sea, que uno pueda ofrecerle herramientas a los tomadores de decisiones. Ahorita es fácil poner esto en contexto, pues, por lo que estamos viviendo en COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿qué implica reducción de aforos en un restaurante? ¿Qué implica medidas de distanciamiento social? ¿Qué implica cierres del país? Y además, los modelos permiten también generar conocimiento. Porque una de las ventajas de los modelos es que te permite simular escenarios que de otra manera serían antiéticos o imposibles, ¿cierto? Tú puedes poner condiciones que pasaría así, que pasaría así, pero en la vida real, por ejemplo, ¿qué pasa si ponemos a una persona enferma en un concierto? Aunque el año pasado intentaron hacer el experimento, pues, eso son cosas antiéticas, ¿cierto? No puedes poner un grupo de personas, un virus y entonces ver qué pasa, porque estamos hablando de vidas. Pero los modelos matemáticos sí nos permiten hacer eso, ¿cierto? Simular escenarios hipotéticos que de otra manera sería poco viable poderlos llevar a cabo. Ahora, la matemática funciona como un lenguaje, ¿cierto? La matemática es un lenguaje. Y lo que hacemos con la matemática es traducir como esos patrones que vemos en una serie de tiempos de una epidemia, ponerlo en términos de variables y parámetros. Por ejemplo, estos datos que tenemos aquí corresponden a los reportes diarios de personas infectadas con influenza o cincisial. Estos datos, de hecho, son de San Luis Potosí. Hacen parte de mi trabajo de tesis doctoral. En donde vemos ciclos, vemos que cada año hay un crecimiento y decrece, ¿cierto? Del número de personas diarias que van al hospital a consultar por enfermedades respiratorias. Entonces, cuando uno grafica solo ese dato, ves un patrón. Entonces, el reto con la modelación matemática es cómo traduces eso en una ecuación que te permita replicar el patrón de comportamiento. Y al tratar de replicar ese patrón de comportamiento, te encuentras con variables externas como el clima, como el comportamiento social que está involucrado. Y entonces, empiezas a ganar conocimiento de la enfermedad y eso te permite predecir, ¿cierto? Te permite, si logras replicar el pasado, entonces intentar predecir el futuro. Y esos modelos, pues, están diseñados a través de variables y parámetros, que básicamente los parámetros están asociados como a la dinámica misma del virus. Tases de transmisión, tasas de recuperación, porcentajes de personas que se hospitalizan. Y las variables, pues, aquellas cosas que cambian en el tiempo. Un poquito de la historia. Pues, como cuando uno lee, por ahí va encontrando cosas. Los primeros reportes que se tienen como el uso de modelos matemáticos en biología o en cuestiones epidemiológicas son de mil secositos con Daniel Bernoulli. En esta época, la viruela era, pues, como una epidemia, era una enfermedad que causaba muchísimas muertes. No existía la vacunación y lo que existía era algo que se llamaba la variolización. Que, de hecho, eso dio como los pinitos para la vacuación. En donde a la gente sana, en una herida en la piel, le ponían costricas de las personas infectadas con viruela. Entonces, de alguna manera, esas costricas en la herida, lo que hacían era inyectarle el virus a la persona. Y eso les permitía desarrollar cierta inmunidad. Y lo que hizo Bernoulli fue como plantear un modelo matemático que demostró que con la variolización la esperanza de vida aumentaba. Entonces, digamos, apoyaba que se hiciera esta técnica porque había gente que igual moría, ¿cierto? Pero él demostró que la gente que se moría por ser sometido a este procedimiento, pues, era menor que si no se sometían a nada. Luego aparece John Snow, que él es considerado como el padre de la epidemiología moderna. En su época había muchos brotes de cólera. La gente pensaba que el cólera se transmitía por el aire. No conocían la palabra vacilo, no conocían como los microorganismos. Y él hizo estudios estadísticos de geolocalización, de dónde se daban los brotes y descubrió con sus estudios que realmente era a través del agua que se transmitía, ¿cierto? Que la gente consumía cierto tipo de agua de ciertos pozos y era esa gente la que se enfermaba. Años después se conoció que era un vacilo el que transmitía el cólera. Pero las técnicas que él desarrolló estadísticas en ese momento para estudiar la propagación de la epidemia y la detección de las causas de esto, pues, se usan hasta la fecha. Entonces, por eso se considera como el padre de la epidemiología moderna. En 1900 aparece Ronald Rose, él desarrolla un modelo en donde incluye el vector porque hay enfermedades que se transmiten, bueno, de diferentes maneras. Unas son las enfermedades vectoriales que es, por ejemplo, el dengue, la malaria, el zika. Él desarrolló un modelo donde incluía la dinámica del mosquito y demostró su gran hallazgo, fue demostrar que no era necesario matar a todos los mosquitos para menguar el brote de malaria, sino que había un umbral y ese umbral, pues, nosotros lo conocemos, eran los puntos de equilibrio de una ecuación diferencial. Entonces, él encuentra unos valores para ese punto de equilibrio y eso le da el umbral que debe haber de mosquitos para que el sistema se vaya a un atractor libre de enfermedad. Luego aparecen McKendrick y Kermak, que son como los modelos clásicos que conocemos a la fecha, los modelos tipo CIR. Y, Carita, los vamos a explicar un poco. Y McKendrick también empieza a proponer lo que son modelos estocásticos. Y a la fecha, pues, ya no se habla de personas, sino de instituciones, ¿cierto? Está el Centro de Control de Enfermedades que trabaja con modelación matemática. Está en la London School, que hay un grupo muy fuerte de modelación matemática. En fin, pero digamos que esto es como los principales que uno ve en la historia que han aportado a la epidemiología. Hay como dos grupos de modelos matemáticos en epidemias. Unos que son los estadísticos, que en lo personal no he trabajado con ellos. Ahora, digamos, el machine learning, el deep learning, todas estas herramientas han empezado a ser muy utilizadas. Y están los modelos compartimentales, que son como con los que estoy más cercana, que son modelos que incluyen la dinámica de transmisión de un virus. Entonces, dependiendo, los modelos matemáticos dependen de la pregunta que uno quiera responder, y eso lo vamos a enfatizar al final. Y dependiendo de los datos disponibles y de los conocimientos que uno tenga, ¿cierto? Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, los modelos estadísticos, pues, permiten hacer proyecciones. Pero los modelos compartimentales, por ejemplo, permiten estudiar escenarios, que no se puede hacer con los estadísticos. Entonces, porque en los compartimentales, cuando incluimos la dinámica de transmisión del virus, hay parámetros involucrados que uno puede cambiar para simular situaciones hipotéticas. En los estadísticos, ¿no? ¿Cierto? Las técnicas son diferentes. Entonces, como que dependiendo de lo que uno quiere, elige uno o el otro. Yo voy a hablar un poquito de los modelos compartimentales, porque, digamos, son con los que he tenido cercanía. Y, pues, en estos dos años he tenido la posibilidad de acercarme a algunos de ellos. A mí esto de modelar virus me parece maravilloso. Pienso que el virus nos van dejando como un rastro. Ellos nos dejan un rastro y la idea del matemático es seguir ese rastro. ¿Y cómo te deja el rastro? A través de los números. Los virus nos dejan números en todas partes. Cuando uno coge esos números y los traduce, entonces puedes empezar a adelantarte un poco a los movimientos del virus. Entonces, ¿qué números? El número de personas que se infectan o tasa de probabilidad de infección o lo que conocemos como R0, que ahorita lo voy a mencionar. Uno, cuando la enfermedad avanza, pues empiezas a tener estadísticas de la cantidad de personas que se van hospitalizando, cuántas muertes se van viendo, cuánto tiempo dura una persona en recuperarse, cuánto tiempo tiene una persona síntomas, cuánto se demora entre que se infecta y tiene síntomas, cuántos días está en el hospital. Entonces, todos esos números son los que nos hablan y son los que usamos para plantear un modelo matemático. El primer modelo más sencillo que hay, bueno, hay un concepto que creo que muchos hemos escuchado y con la pandemia todo esto como que se ha vuelto un poco más familiar, que es el número de reproductivo básico o el dichoso R0. Ese número, hay dos, el R0 y el R efectivo, que la gente tiende a confundirlos un poco, porque de repente, no sé si han visto en las noticias, le dicen a uno el RT bajó, el RT subió, entonces tenemos probabilidad de que se haya un brote, bueno, en fin. El R0 es un número que se calcula al principio de la pandemia, al principio de una enfermedad, cuando todo el mundo está completamente susceptible. Y lo que hace esto es decirte cuántas personas en promedio se pueden infectar cuando pones a una persona enferma en un contexto de personas sanas. Entonces, eso es lo que te va a decir, es que tan rápido se va a propagar la enfermedad. Cuando empezó el SARS, cuando empezó el brote de COVID, este cálculo lo empezó a hacer todo el mundo y la gente encontraba valores diferentes. ¿Por qué? Porque también depende de algo que se conoce como los super propagadores, ¿cierto? Que son personas, hay como un promedio de gente que puedes infectar, no sé, por ejemplo con influenza, si tú estás enfermo de influenza y entras en un grupo de susceptibles, en promedio vas a infectar a una persona, 1.5 personas. Pero hay eventos de super propagación en donde una persona es capaz de infectar un montón. Hay un caso muy, que sonó mucho en su momento, el año pasado, de una chica, creo que era en Japón, que infectó como a 1.500 personas de COVID porque ella estaba enferma y en el mismo día fue al supermercado, tuvo un accidente de tránsito, no sé, hizo varias actividades que involucraban contacto con muchísima gente. Entonces ella fue una super propagadora. Los cálculos que existen, por ejemplo, para COVID van que el valor de la transmisión al principio era como entre 2.5 personas o hasta 14 personas, pero el valor más o menos promedio que se ha visto en los estudios es como en 3 personas. Ahorita este número cambia, por eso se calcula el inicio de una propagación de una infección, porque ahora ya hay otras cosas que entran a jugar, la inmunidad que las personas tienen porque se infectaron y se recuperaron, la inmunidad que las personas tienen por la vacuna. Entonces, bueno, al principio era 3 y por eso es que la enfermedad se propagaba tan rápido, ¿no? Entonces, por eso era tan importante cortar los contactos de transmisión porque tú infectas 3, pero esa persona luego infecta otros 3 y cada uno infecta otros 3 y así nos vamos ya. Viendo esta dinámica de transmisión del R0, digamos, nos da paso a un primer modelo muy sencillo en epidemiología que es el modelo exponencial, ¿cierto? Y es simplemente escribir esto, ¿no? En el tiempo T0 tengo una persona enferma, en el tiempo T1 esa persona infecta otros 3, luego cada una de esas 3 infectadas infecta otros 3, estamos hablando ya de 9 personas. Entonces vas escribiendo una ecuación de esto y al final tienes una ecuación exponencial que al principio, digamos, describe bien el comportamiento de la enfermedad. Pero el problema del modelo exponencial, y creo que muchos escuchamos al principio, no, es que el crecimiento es exponencial y, en fin, al principio de la pandemia hay que doblar la curva. Entonces es por esto, ¿no? Porque si no hay ninguna medida de restricción, eso empieza a crecer desbordadamente. Pero eso es una limitante de los modelos exponenciales, que te permiten describirlo muy bien al principio de la epidemia, pero llega a un punto en donde la cantidad de gente susceptible se acaba. Entonces el modelo exponencial sigue creciendo sin límite, pero cuando vamos a un contexto real, eso no es posible, ¿cierto? No es posible que la gente se enferme infinitamente. Sino que hay un punto en donde se curva. Si no se toman medidas de restricción, pues la enfermedad tiene un ciclo natural de que infecta a mucha gente, se acaban los recursos y empieza a desacelerar el crecimiento. Entonces ahí aparecen otros modelos y aparecen los modelos tipo CIR, que digamos son como los más comunes. Y entonces, ¿qué pasa como para plantear esos modelos? Empieza aquí a jugar ya la abstracción matemática, ¿cierto? Tenemos una situación donde tenemos personas que pasan por diferentes estados epidemiológicos. Entonces tenemos gente sana, gente infectada, gente recuperada, gente hospitalizada. Y lo que haces es, bueno, vamos a clasificar esa gente. Vamos a montar un grupo de las personas sanas, un grupo de las personas enfermas, un grupo de las personas recuperadas. Esto es como uno de los modelos más sencillitos. Y luego, esos grupos de personas los traduces a una letra. Porque resulta que esos grupos de personas cambian con el tiempo. Entonces, aquí aparece, pues, la matemática, ¿no? Las letras que cuando uno está en el colegio a los chicos nunca les gusta porque no saben qué significan. Por aquí nos significan estados epidemiológicos. Entonces, las transiciones entre esos estados epidemiológicos no las dan justamente esos números que yo les decía que el virus nos deja como rastros. Para yo pasar de un estado sano a un estado infectado, necesito conocer la probabilidad de infectarme si entro en contacto con una persona enferma. Para pasar de un estado infectado a un estado recuperado, pues, lo que me hace esa transición son los días que yo tardo en recuperarme. Entonces, esos números son mis parámetros y lo que me dan a mí la transición entre un estado y otro. Esos son los modelos que proponen Kerman y McHenrich al principio y que los traducimos en ecuaciones diferenciales. Porque como les decía, nuestros susceptibles son personas que cambian, es una variable que cambian el tiempo y, pues, es una derivada. Los infectados cambian con el tiempo, es una derivada y los recuperados también. Los susceptibles son menos, beta es la tasa de transmisión, cuando un susceptible y un infectado entran en contacto. Y el menos lo que significa es que yo voy perdiendo gente sana, ¿cierto? Tengo gente sana y cada vez que alguien se infecta lo perdí. Entonces, lo resto. Pero lo gano en el compartimento de los infectados. Por eso tenemos el mismo término en la primera ecuación y en la segunda, pero en la segunda positivo porque estoy ganando gente infectada. Que cuando se recupera, lo pierdo, ¿cierto? Entonces, hay como un balance entre ganancia y pérdida todo el tiempo, sumo y resto cosas, de la gente que va entrando y saliendo de los diferentes compartimentos. Uno grafica estas ecuaciones diferenciales y uno puede hacer análisis de ellas, puntos de equilibrio, para saber cuándo se va a ir, si tiene atractores, el estado libre de enfermedad, el estado endémico. Uno ahí puede hacer como lo que sabe de análisis de ecuaciones diferenciales y entender cosas de la dinámica de la enfermedad. Cuando uno lo soluciona, pues obtienes curvas como las que vemos acá, ¿cierto? Una curva roja, que son los infectados, que suben y vuelven y bajan. Azul, que lo que me indica es que voy perdiendo, voy perdiendo todo el tiempo gente sana. Y los verdes es que voy recuperando, ¿cierto? Cada vez que alguien se recupera, voy sumando gente recuperada. Estos modelos tienen sus limitantes dependiendo de lo que uno quiera estudiar. Hay supuestos, alrededor de cada modelo hay unos supuestos que uno tiene que hacer. Los modelos determinísticos como estos en ecuaciones diferenciales tienen, por ejemplo, como supuesto que todas las personas tienen la misma probabilidad de interactuar unas con otras. Entonces, el supuesto aquí es que si yo estoy enferma, la probabilidad de infectarlos a ustedes es la misma probabilidad que tengo de infectar a mi vecino, que en la realidad eso, pues ahí hay una discrepancia, ¿cierto? Pero esto considera que la probabilidad de infección es la misma para todos los individuos. Y eso es una limitante según lo que uno quiera trabajar. Si yo coloco las mismas condiciones iniciales, no sé, dos enfermos, siempre voy a obtener la misma solución de la ecuación. O sea, no, no, porque yo lo corro mil veces, las mil veces voy a tener trayectorias diferentes, ¿no? Si yo lo corro mil veces, la curva va a ser exactamente igual. Lo cual tampoco es tan realista porque en la vida real el proceso es más aleatorio, ¿cierto? La curva, dependiendo de un montón de factores, puede ser una u otra. Pero bueno, como les comentaba, esto permite hacer análisis cualitativo. Lo que hizo Ronald Rose fue un análisis cualitativo de sus ecuaciones diferenciales y encontró un umbral, lo cual es muy valioso, ¿cierto? Ahora, para COVID, por ejemplo, este tipo de modelos son muy limitantes. Porque en COVID, pues ha sido una situación muy compleja en donde no es como que dejamos que el virus hiciera lo que quisiera y luego se acabó, sino que hubo cierres, hubo apertura, luego vacunación y luego una cosa y mascarillas. Entonces, todo eso son cosas que empieza a ser muy limitante estudiarlo con estos modelos. En las transiciones, lo que yo les expliqué ahorita, son transiciones muy sencillas, saludable, infectado, recuperado. Pero eso depende mucho de la enfermedad que uno está estudiando, ¿cierto? Uno tiene que meterse en la dinámica de transmisión de la enfermedad para entenderla, saber qué quieres responder y entonces saber qué incluyes en esa transmisión. Por ejemplo, este es el modelo de COVID que nosotros usamos en donde tenemos susceptibles, infectados, personas infectadas que son asintomáticas, ¿cierto? Tienen el virus y eso es importante. Por ejemplo, una persona, sabemos que con COVID una persona infectada puede transmitir el virus. Mientras que, no sé, en dengue una persona infectada es sintomática o mientras se incuba no es infecciosa. Entonces, esas cosas son importantes. Después de que la persona se infecta, le surgen los síntomas, pero por las condiciones que hemos tenido del COVID, lo que sigue no es derivarlo en sintomáticos y asintomáticos, porque nosotros no capturamos todos los sintomáticos, ¿cierto? Hay gente que tiene síntomas y nunca se hace una prueba, nunca sabemos que, nunca sale en el conteo diario de los reportes. Entonces, aquí lo que hicimos fue una división como de personas diagnosticadas y personas no diagnosticadas. De ambos grupos, hay gente que se termina hospitalizando, gente que se recupera, de la gente que entra en hospital, algunos se quedan en salón, otros pasan a cuidados intensivos, unos se mueren, otros salen, ¿cierto? Entonces, digamos que, por ejemplo, en COVID la dinámica es un poco más compleja que la que veíamos al principio. Hay otros modelos que son modelos estocásticos. Estos, digamos, ya empiezan a tener en cuenta más la aleatoriedad de los eventos. Lo que obtenemos como resultado son distribuciones de probabilidad y cuando corremos los algoritmos, aunque pongamos la primera condición inicial igual, las trayectorias siempre van a ser diferentes. Ahora, si hacemos muchas simulaciones, el promedio de esas simulaciones se debe acercar en el límite a la solución del modelo determinístico. Pero vamos a ver todas las posibilidades. Por ejemplo, con el determinístico, si tengo ciertas condiciones iniciales, eso puede irse a un estado endémico, es decir, voy a tener un brote. Mientras que con un estocástico, con esas condiciones iniciales, que te pueden llevar a un brote, aquí te pueden llevar a no tener brote, ¿cierto? Porque hay unos factores aleatorios externos como el clima, el mismo comportamiento de las personas, porque aquí es con probabilidades, ¿cierto? La probabilidad de que día tras día yo tenga una persona enferma. Hay varios tipos de modelos. Yo aquí puse nada más los de Markov de tiempo continuo, por ahí tiempo discreto. Y hay las ecuaciones diferenciales parciales de difusión, creo. En fin. Pero bueno, hay diferentes tipos de modelos estocásticos que estos te ofrecen también como ventajas a mí. Yo, por ejemplo, con estos modelos trabajé en el doctorado y es maravilloso porque me daban otras herramientas para hacer, por ejemplo, inferencia bayesiana. Me permitía encontrar distribuciones o cosas. Hay técnicas alrededor de esto que permiten hacer estimación de parámetros, pues como para los que, como ahorita me comentaban un poco, por eso traigo el tema. Ahora, hay otros modelos más flexibles. Yo he trabajado estos dos años con COVID, con un grupo de investigación de Costa Rica. Y al final, por la complejidad de la pandemia, terminamos trabajando con modelos de redes. Nosotros iniciamos con los clásicos, empezamos con modelos tipo CIR y en el primer mes nos tocó abandonarlos porque ya no nos ayudaban a capturar la dinámica. Y migramos a este tipo de modelos. Entonces, los modelos computacionales, aquí no tenemos una ecuación explícita, es un grafo, realmente es un grafo, en donde tenemos unos nodos y unos vértices que unen esos nodos. Y lo que indica cada nodo es un individuo, un individuo de la población. Y la conexión entre dos nodos es la relación que hay entre dos personas. Este es más flexible porque te permite, por ejemplo, hacer, no considerar que todo el mundo tiene contacto con todo el mundo, sino que hay unas redes de contacto diferentes para cada individuo. Y eso ya te permite acercarte más a la realidad. Además, cuando hacemos escenarios de cierres o aperturas, digamos que tú puedes cortar conexiones o poner más conexiones y eso te permite tener una idea de qué pasa con un cierre o una apertura. Cada nodo puede estar cargado de, o sea, le puedes asignar características a cada nodo, a cada individuo y eso también es una ventaja. Porque le puedes dar, por ejemplo, en nuestro caso, a nuestro modelo le podíamos asignar como dónde viven las personas. Costa Rica es un país muy chiquito, cinco millones de habitantes. Y podías decir, bueno, por los censos nacionales que existen, sabes cuánta gente vive en San José, cuánta gente vive en Alajuela, cuánta gente vive en... Entonces, a cada nodo tú puedes decir, este nodo es de San José, este nodo es de X o Y lugar. Le puedes asignar la edad. Una característica importante de la pandemia es que no afecta a todo el mundo de la misma manera. Entonces, considerar, por ejemplo, grupos etarios ayuda sobre todo para estudiar la dinámica de hospitalización. Y aquí con los modelos computacionales puedes hacer eso. Le das parámetros relacionados con los contactos, es decir, tú puedes suponer cuántos amigos tiene cada persona dependiendo del lugar donde vives, si son lugares más densos, probablemente la gente entre en contacto con más personas, que si vives en una zona rural. Entonces, puedes asignarle este tipo de características. Y a cada nodo le puedes asignar un estado epidemiológico, es decir, lo que les mostraba al principio, tú puedes decir aquí, decir si el nodo está infectado, si está sano, si está hospitalizado. Y entonces, al grafo, lo que haces es que le montas una dinámica de transmisión del virus, ¿cierto? Estos modelos, hay varios tipos de modelos de redes. Entonces, nosotros teníamos un modelo multicapas, que lo que implica es que podíamos considerar como tres grupos de contactos que un individuo podía tener. Por ejemplo, el grupo familiar, en donde la probabilidad de contagiarlo es mayor, el grupo de amigos, que tiene una probabilidad diferente, el grupo de esporádicos, que son las personas que te encuentras en el camión, que te encuentras en el supermercado. Entonces, esto sería un modelo de redes multicapa. Y además es estocástico porque día tras día, el número de conexiones que tú le estableces computacionalmente a cada individuo es diferente. Entonces, escoges aleatoriamente con cuánta gente va a entrar en contacto el primer día, luego en el segundo día, y así te vas yendo. Y eso va creando pues como algo más real en la dinámica de transmisión. Además de modelos de redes, he conocido estos otros modelos que no conocía, que son los modelos basados en agentes. A ver, cada uno tiene, como les decía, ventajas y limitaciones. El modelo de redes es maravilloso porque en nuestro caso nos ha permitido incluir muchas características de la complejidad de la enfermedad, ¿cierto?, del COVID, y hacer simulaciones de escenarios. Ahora, el problema de esto es que empieza a ser muy costoso computacionalmente. Tarda un día, dos días, ¿cierto?, en sacar resultados, y a veces por la premura del tiempo no es tan óptimo tener, por ejemplo, un modelo tan costoso computacionalmente. Y si lo quieres extrapolar a una población de muchos más habitantes, puede ser tal vez muchísimo más costoso. Ahora están los modelos basados en agentes. Esto es como un modelo de redes, pero con mucho más detalle. Son modelos, yo cuando pienso en estos modelos, pienso como en los videojuegos, porque aquí tú puedes como diseñar los escenarios, de hecho. O sea, tú puedes computacionalmente montar, no sé, la sala de un hospital, o puedes montar, diseñar un restaurante, y pones los agentes, que son muñequitos, a que se muevan. La cuestión es que este tipo de modelos implica muchísimo detalle, ¿cierto? Si quieres, por ejemplo, ver cómo se propaga el virus en un restaurante. Entonces, supones cuántos clientes hay, cuántas personas trabajan en este lugar, les puedes dar de tal hora a tal hora hacen más o menos esto, en tal hora entra tanta gente. Entonces, es como un videojuego. Es como que lo programas como un videojuego. Pero este, aparte de que necesitas mucha información detallada para poderlo plantear, pues el costo computacional es mucho más elevado que un modelo de redes. Trabajando con la doctora Miriam, que es con quien trabajó en California, y trabajando con otro chico, se hizo un modelo de estos para estudiar la propagación del virus en los hogares de ancianos. Porque eso fue como un problema muy grande en Estados Unidos y implicaba demasiado detalle, ¿cierto? Hay que hablar con la gente de allá, conocer las rutinas exactamente. Pero bueno, todo depende, como les decía ahora, de lo que uno quiere modelar, de la necesidad que uno tenga. No tengo aquí abierto, ahorita de pronto abrimos una página, se llama Nel Logo. Es una, ustedes la pueden buscar en internet, es muy divertida. Tiene un montón de modelitos ya implementados. Enseguida busco uno y les muestro de este tipo de modelos. Incluso es una herramienta en la que uno puede programar modelos de agentes. Ahora, uno se monta todo esto y me dice, ¿para qué monto todo eso, cierto? ¿Para qué monto una ecuación? ¿Para qué monto un algoritmo? ¿Qué puedo hacer con los modelos? Entonces, los modelos han permitido o permiten responder preguntas como ¿Qué tan rápido? O sea, ¿cuándo vamos a alcanzar el pico? Yo me acuerdo al principio de la pandemia, todo el mundo quería saber ¿Cuándo iba a empezar a bajar? Apenas andaba empezando y ya todo el mundo quería saber cuándo iba a llegar el... Entonces, con un modelo puedes más o menos determinar en qué tiempo se va a dar ese pico máximo y va a empezar a bajar, ¿cierto? Puedes calcular el R0, es decir, la velocidad a la que se va a propagar, puedes determinar cuántos muertos, puedes simular la capacidad hospitalaria, entonces te puede permitir dar tiempos de preparación. Eso, por ejemplo, fue un ejercicio que nosotros hicimos con las personas de salud de Costa Rica, es que ellos tenían muy poquita capacidad hospitalaria, muy poquita, como 20 camas disponibles en pruebas intensivas cuando empezó la pandemia, y ellos necesitaban saber cuánto tiempo tenían entre que se les iba a escapar el número de casos y que ellos pudieran como montar más camas. Entonces, con un modelo haces eso, ¿cierto? Puedes proyectar a largo plazo bajo ciertos supuestos y ver en qué momento se supera a qué tope de camas, y entonces ya eso le permite a la gente que va a montar las instalaciones, a ver si tiene una semana, dos semanas, cuánto tiempo, ¿no? Entonces, como que el modelo te permite adelantarte un poco en lo que puede venirse para que tú te prepares. También permite simular escenarios hipotéticos. Bueno, esto era lo que les comentaba, ¿cuántos casos voy a esperar por día? Eso es algo maravilloso, o sea, la naturaleza es una cosa preciosa. Estas enfermedades tienen una dinámica de transmisión y hay unas reglas de juego. Entonces, no va a pasar que un día tú tienes mil enfermos y al otro día se detectó un solo, un día detectan mil infectados y al otro día un infectado. Biológicamente, eso no va a pasar, no va a pasar que en un día se propaguen mil personas infecten y al otro día una. Ese dato puede aparecer en las estadísticas como un error, ¿cierto? Porque el gobierno no hizo suficientes pruebas, porque no testió donde tenía que testear, pero biológicamente no va a ser posible que haya un salto de eso, ¿cierto? Entonces, tú pones las reglas del juego y con esas reglas del juego tú sabes qué esperas, ¿no? ¿Qué esperas mañana? ¿Qué esperas? O al menos un intervalo de posibilidades, no el valor exacto, pero sí un intervalo de posibilidades y te da trayectorias posibles, tendencias posibles, y entonces eso te permite prepararte para lo que pudiera, para lo que pudiera venir. ¿Qué hay que hacer cuando uno quiere montar un modelo? Lo primero es definir qué es lo que quiero responder. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? ¿Cierto? No me siento como loca escribir ecuaciones si no sé para qué las quiero. Entonces, ¿cuál es la pregunta a responder? Luego de saber cuál es la pregunta que quieres responder, y eso es muy importante porque eso te define qué tipo de modelo quieres plantear, hay que entender la biología de lo que quieres modelar. En este caso, de una enfermedad, pero si estás haciendo otra cosa, uno tiene que ir allá y empaparse y entender la dinámica de transmisión, lo que pasa con el virus, lo que pasa con la enfermedad, qué le pasa al individuo. Para esto hay que leer un montón, hay que leer un montón, y tienes que entender porque si no, no vas a saber plantear tus variables, no vas a saber plantear tus parámetros, y cuando tienes el resultado, pues no sabes qué significa porque no tienes en tu cabeza la dinámica completa. Entonces hay que sentarse a entender la biología del problema. Luego hay que buscar qué datos se tienen disponibles. Por ahí hay una frase que, no me acuerdo quién le dijo, los modelos son tan buenos como los datos que tienes. Si no tienes datos, pues, o sea, vas a proyectar con base en los datos, porque tú entrenas los modelos, tú entrenas los modelos con lo que sabes, con lo que has observado. Entonces, si eso que has observado no es bueno, pues la proyección no va a ser buena. Entonces, es un problema, ¿cierto? Que si no hay buena calidad de datos, si no puedes tener acceso a los datos, pues eso va a limitar, porque uno teóricamente puede hacer un montón de cosas, pero si uno quiere como algo más real, la calidad de los datos es muy importante. Ahora, esos datos pueden ser de vigilancia epidemiológica, los estudios previos que se han reportado, porque uno tiene que estudiar los valores de los parámetros, algunos los podemos estimar, pero otros han sido ya calculados. Entonces, hay que revisar como todo lo que se sabe y lo que se tiene alrededor de eso que quieres investigar. Luego viene, pues, claro, la fase de aplicar ese modelo, de escribirlo, de implementarlo, y empezar a hacer las pruebas de ensayo y error, que todo tenga un sentido. Es importante que cuando uno hace un modelo, tengas escenarios bases que te permitan comparar a ver que lo que estás haciendo sí tiene un sentido biológico, que no está lejos de la realidad. Y la interpretación de los resultados, pues, a la luz como de todo eso que sabes, ¿cierto? Ahora, los modelos, pues, hay como cosas importantes que tener en cuenta, ¿no? Una es que los modelos tienen un propósito. Entonces, cuando vemos una proyección aislado de su contexto, pues, esa proyección puede carecer de sentido o puede ser malinterpretada, como pasó el año anterior con algunas proyecciones que hicieron algunos grupos, que si el periodista o la persona que lo ve no entiende qué es lo que se está modelando, no entiende cuáles son los supuestos, la interpretación del resultado queda completamente por fuera de lo que realmente está mostrando, ¿cierto? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que se está respondiendo con el modelo? Ahora, ¿cuáles son las hipótesis de ese modelo? ¿Cuáles son los supuestos que estamos dejando por fuera, cierto? ¿Por qué no los consideramos? Porque cuando dejamos supuestos por fuera o hacemos supuestos muy grandes, porque hay detalles que uno dice, no, esto no es tan relevante. Cuando sale un resultado y sale algo raro, pues, es muy importante saber qué se está dejando por fuera, cuál es el supuesto que se está dejando por fuera, porque tal vez eso te ayuda a explicar lo que estás viendo, que tal vez no tiene mucho sentido o tiene todo el sentido, en fin. La calidad de los datos influye. Lo otro es que las proyecciones son rangos de posibilidades. Lo más importante o lo más valioso del modelo no son los números exactos que te da, sino las tendencias que te proyectan. Porque los números exactos dependen de muchas cosas. Por ejemplo, el COVID, ¿cierto? Depende del comportamiento social. Si a la gente le da por un día hacer una fiesta o un carnaval, lo que sea, y hay una propagación desmedida, pues, se va a alejar mucho del número proyectado, ¿cierto? Entonces, como que lo más valioso del modelo es la proyección de tendencias, no del valor exacto como tal, ¿cierto? Pocas veces se cumple el valor exacto. Eso se cumple tal vez dos, tres, cinco días hacia adelante, pero después de ahí ya es muy difícil que el valor exacto ocurra. Pero los modelos nos dan rangos de posibilidades. Y ya, yo no sé si fue muy cortica, muy larga. Hasta aquí. No sé si hay preguntas, comentarios. Sí, tendríamos tiempo para incluso discutir, si alguien quiere. Pues, te agradecemos mucho, Yuri, la presentación. Pues, abrimos ronda de participaciones, preguntas o intervenciones directas al chat o en viva voz. Fernanda Sosa tiene una pregunta. Si quieres formularla directamente, Fernanda, adelante. Sí, muchas gracias. Y, bueno, muchas gracias por la plática. Me gustó mucho. Y, bueno, mi duda es, como comentaba, en el caso de México, del coronavirus. Yo me acuerdo que al inicio, como nos platicaba, surgieron muchos modelos, ¿no? De que el pico se alcanza a tal fecha y después que no, que otra fecha. Y así nos fuimos como durante el primer año de pandemia. En este caso, ¿cuál fue el problema de ese modelo? ¿No lo estaban interpretando bien? ¿No tenían siguientes datos? ¿El virus cambiaba mucho? ¿O en sí qué fue lo que pasó? ¿Que nunca le atinaron realmente cómo se iba a comportar la pandemia aquí en México? Bueno, yo no estoy muy cercana a los modelos, pero te puedo decir, en mi experiencia, por ejemplo, en Costa Rica nos pasó igual, ¿cierto? Empezamos a proyectar y el modelo, y el pico se veía en marzo, y luego se veía en abril, y luego se veía en mayo. ¿Por qué? Y no sé si fue el caso de México. En nuestro caso ocurrió eso porque estábamos trabajando con modelos determinísticos al principio, los de ecuaciones diferenciales. Y lo que hacíamos era ajustar la curva a los datos observados y con esos parámetros que obteníamos ahí, y proyectabas. Entonces, cuando proyectas, el sistema de ecuaciones diferenciales te da una curva completa, que era la que yo les mostraba por acá, al principio. Entonces, cada día, cuando haces la estimación de parámetros y proyectas, esa curva o se corría un poquito o se venía otro poquito, entonces, como que el pico iba cambiando. Entonces, una cosa muy importante con los modelos es que son buenos a corto plazo, ¿cierto? Te dan un comportamiento en una semana o en dos, pero más de ahí, incluso un mes. Más de ahí, lo que diga uno ya casi que es mentira. ¿Por qué? Porque es que la dinámica de la epidemia está muy ligada al comportamiento social. Entonces, ¿qué pasó también? Si esta vaina se hubiera dejado y no se hubiera cerrado nada, probablemente se hubieran cumplido las predicciones, ¿cierto? El pico hubiera sido en marzo o en abril o en fin, y se hubiera acabado. Un montón de muertos, un montón de gente infectada. Pero empezaron a haber medidas de restricción y eso cambia enteramente el comportamiento social y, por tanto, la proyección de los modelos, ¿cierto? Hubo cierres, hubo aperturas. Entonces, dependiendo del cierre, dependiendo de la apertura, de cómo la gente ha captado las recomendaciones, el virus se podía propagar más rápido o más lento. Entonces, el pico podía ser o antes o después. Entonces, básicamente es eso y eso pasó en México y pasó en Inglaterra y pasó en un montón de lugares. Pero es porque el modelo, digamos que en principio la gente lo que mostraba era a qué nos podríamos enfrentar si no se tomaban medidas, ¿cierto? Si no se tomaban medidas, los modelos mostraban un crecimiento desacelerado, un pico en cierta fecha y bajaba. Pero es básicamente por eso, porque el COVID ha sido una cosa muy compleja que ha implicado muchas cosas, muchas tomas de decisiones, cansancio de la población, usar mascarillas y todo eso afecta a la proyección. Entonces, todos los modelos están malos como puse ahí, pero son útiles para ofrecer cierto tipo de información. Y la proyección más fiable es a corto plazo, una semana, dos semanas, tres semanas más allá, pues eso puede cambiar muchísimo con el paso del progreso de la enfermedad. Muy bien. Miguel Hernández, adelante. Sí, gracias. Igual me interesó mucho la práctica y muchas gracias por la información. Mi pregunta era sobre algo que incluso mencionaste al final, de que siempre hay un comportamiento natural con los datos. y por ejemplo, yo me acuerdo, o bueno, estoy viendo ahorita que en México me había interesado mucho una noticia, ¿no?, de que el primero de junio habíamos tenido cuatro mil doscientas muertes, más o menos. Pero en los días anteriores, o sea, eran números como de doscientas, cuarenta, cincuenta, doscientas más, pero pues de un día a otro nada más son cuatro mil. Y luego al día siguiente continúa la tendencia otra vez, treinta, doscientas y así. ¿Eso qué se debe realmente? Eso es en el control de los datos y en el reporte de la información, ¿cierto? O sea, uno tendría que mirar qué está pasando. Por ejemplo, lo que pasa es que como, bueno, tengo un contexto cercano o diferente, en Costa Rica pasó, por ejemplo, no sé, que los modelos empezaron a desajustar de los casos activos y lo que pasaba es que empezó a haber como mucha presa de pruebas en el laboratorio y se les dañaron unas máquinas y entonces cuando salen, de hecho con casos positivos, ¿cierto? Tuvo un día que hubo muchos casos y el día anterior no hubo tantos ni el día siguiente y es porque se represaron muchas pruebas y sacaron toda la información en un solo día y realmente la gente que se reportaba ahí ya incluso se había recuperado. Entonces con las muertes algo así pasa, ¿no? Los reportes, de la transición en los reportes, en que se hace el conteo, en que juntan la información, alteran la forma en como se muestran esos números, pero naturalmente pues no, o sea, no esperas que haya un brinco a 4 mil y luego de 200, eso es más un error humano, un error de estadística, un error de conteo que un comportamiento del virus, pues. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Nadie se animó. Gabriel, Gabriel Núñez, adelante. Muchas gracias, por tu plática, la verdad que muy interesante, los que no tenemos experiencias en estas cosas y queremos incursionar, pues nos cuesta trabajo, pero porque no hay conector, estuvimos aplicando algún modelo, con un estudiante y terminamos con datos de COVID. Quisiera preguntarte, en tu experiencia en Costa Rica, los modelos que usaron o que aplicaron, ¿dieron finalmente buenos resultados en términos de proyección o en términos de explicación? ¿Cómo les fue ahí? Pues, nos dicen el oráculo. La verdad es que el modelo de redes fue, hasta la fecha sigue siendo muy útil, ni nosotros mismos no lo creemos, a veces pensábamos que ese modelo tenía vida propia porque, en fin, hacía cosas que decíamos, pero es que eso no tiene lógica. Por ejemplo, cuando entró la variante Delta, el modelo mostraba un crecimiento un mes antes y decíamos, pero ¿por qué hay un crecimiento? No lo entendemos, o sea, y efectivamente pasó, ¿no? Y así, durante toda la pandemia nos pasó, que el modelo se curvaba y como que íbamos en un crecimiento y yo me acuerdo que yo le presentaba al ministro y yo decía, bueno doctor, pues como que el modelo dice que en una semana esto va a empezar a bajar. Ahora, yo no me hago responsable de eso, ¿cierto? Porque puede que sí, puede que no. Y así, como que justo a la semana empezaba a bajar, era una cosa muy sorprendente. Pienso que, pues el modelo, yo creo, yo le digo a mis compañeros, si en este momento tuviéramos que volverlo a reproducir de cero, yo creo que no seríamos capaces porque ha ido teniendo muchos cambios, pero sí nos dimos cuenta que un modelo como adaptado al contexto real se vuelve muy útil, ¿no? Porque digamos para Costa Rica incluimos los 5 millones de habitantes, su ubicación geográfica, los grupos de edad, entonces cuánta gente hay en cada uno, la materia de movilidad, porque este modelo requiere una matriz de movilidad era la del censo, dónde trabaja la gente, dónde vive, lo hizo muy, muy robusto. Entonces, gracias a Dios, hasta la fecha el modelo ha sido muy robusto y las autoridades se han confiado como mucho en la proyección para tomar decisiones. la última y que nos dio mucho susto fue ahora en julio, en agosto, que entró la variante delta y estábamos como con cierta vacunación, el gobierno estaba como que mucha presión de que volviera a cerrar porque los casos ya estaban disparados y el comercio como de no volvemos a cerrar, ¿cierto? Porque ya la gente no aguanta. Entonces, había ahí mucha presión política y la proyección del modelo mostraba que en septiembre todo iba a bajar y no importaba qué pusiéramos, mostraba que en septiembre iba a bajar y lo presentamos y el gobierno dijo, no, vamos a cerrar, vamos a aguantarnos este mes porque en septiembre va a bajar. Ay, Dios mío, ustedes no se imaginan qué susto cruzando los dedos de que en septiembre fuera a bajar y bajó. Entonces, pues sí, no sé, los modelos, estos modelos computacionales han terminado siendo muy robustos como para este tipo de situación que es muy compleja, que todo el tiempo están cambiando las cosas, pero sí, no se ha ido bien. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, qué bueno, realmente. ¿Alguien más? Bueno, me atrevo yo, Uri, justamente estos modelos computacionales en redes, ¿qué le montan encima? Porque yo supongo que la red de alguna forma cumple esta parte de la inhomogeneidad espacial en el sentido de que si la red tú pones nodos ciudades o poblados, pues es más realista, ¿no? De alguna manera. Y claro, las aristas también te pueden medir distancia o también la facilidad con que conecta una ciudad con otras. Pero, ¿qué le ponen, digamos, en los nodos? Yo he probado modelos en los que son, en los nodos, tengo un sistema de ecuaciones diferencial tipo SIR. Entonces, el estado es un vector de tres estados, valga la expresión, en un nodo y ahí la dinámica en el nodo es propia, ¿no? De un sistema SIR. El asunto es cómo lo conectan, dejamos un nodo con otro nodo a ustedes. ¿Es mediante una matriz? Sí, bueno, ahí voy a dar desde lo que yo más o menos, porque en el equipo hay un chico que es el analista numérico que fue como el que lo programó, ¿cierto? Pero, por lo que me dices, cuando uno le monta el SIR a un nodo es como asumir que ese nodo es una ciudad, por ejemplo, ¿no? Porque si montas un SIR, digamos que tienes varias personas que pueden tener, pasar por los diferentes estados en ese nodo. Yo lo pienso como que las redes sean ciudades, ¿no? En nuestro caso, cada nodo es una persona, es un solo individuo y lo que se le monta para las conexiones es una matriz de movilidad que lo que hace es origen, es una matriz de origen-destino que nos dice dónde vive la gente y dónde trabaja. Y entonces, esa matriz te establece las conexiones entre los nodos, pero los nodos son personitas y la probabilidad de que un nodo esté enfermo o no se hace pues como con probabilidades. Ahora, toda la complejidad de la programación no la conozco porque yo no lo monté, pero, pues sí, más o menos es como, bueno, conozco los detalles pero no la parte de la programación. Sí, lo que pasa es que si recuerdas también en Corea del Sur sí pudieron hacerlo de la red porque casi todo mundo tiene un celular y todo mundo se conectó. con una matriz de movilidad de celular. Ajá. Sí. Y podían ahí sí incluso aislar rápidamente a un solo individuo porque sabían si este tenía síntomas o ya había ido al médico podía determinar el mismo gobierno, ¿no? Bueno, la población cooperó muchísimo, ¿no? Eso es la verdad, ¿no? Digo, son más que en Costa Rica pero de todas formas pues está más tecnologizada la sociedad coreana, ¿no? Digo, eso ayuda, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, ahí nosotros también llegamos a tener accesos de celulares pero la matriz era más pobre porque sí también se le puede montar encima al modelo una matriz de movilidad de celular, ¿cierto? De hecho, Google, creo, y Apple tenían datos de movilidad de personas, ¿no? Entonces, como que esas son otras opciones. La que nosotros usamos es del censo, como que todos los países, digamos, hacen un censo nacional y usamos esta de donde trabaja la gente y así, pero sí, las de celulares no es otra opción usar, pero eso es más difícil de accesar por la protección de datos y no sé qué. Sí, si la sociedad no es muy cooperativa, pues menos, ¿no? Sí, bueno, y siempre está, siempre está la gente que tiene teorías de conspiración en la cabeza, es complejo. Y por cierto, aprovechando el viaje de la conspiranoia, por ejemplo, los antivacunas, no, creo que en América Latina no son tan fuertes los movimientos estos como en Europa, ¿no? O en Estados Unidos. ¿Esos no los contemplaron en algún punto como elementos que no ayudan? Sí, cuando hicimos el modelo, la última cambio que se le hizo fue incorporar vacunación y en este incorporar vacunación incluimos hipótesis de que no se vacuna el 100% de la población, teniendo en cuenta esta gente antivacuna y todo eso. con eso hicimos unos escenarios. Costa Rica es un país sorprendente, o sea, ellos tienen una cultura de la vacunación ya muy instaurada con otras enfermedades. Ahorita Costa Rica tiene más del 90% de la población vacunada con una dosis y como el 70% con el esquema completo, entonces ha sido pues más cooperativo de lo que pensábamos. pero sí, digamos que todas esas cosas son, se tienen que tener en cuenta en los modelos, suponía que no todo el mundo se va a vacunar y si no todo el mundo se vacuna, pues qué va a pasar. Claro, así que bueno, una hipótesis de por qué hay rebrotes o aparecen variantes, posiblemente es porque no cooperan para la inmunidad de la población, pues la gente que no se quiere vacunar, ¿no? Sí, aunque eso también es función del tiempo, ¿no? Me refiero, como bien lo dice Costa Rica, México también tenía esa tradición hasta hace unos 20 años yo diría, los programas de vacunación eran bastante efectivos, pero sí ha movido esta percepción social de la vacunación, ¿no? Yo creo que se ha degradado muchas cosas, entre otras la educación pública, ¿no? Entonces, pues eso no permite, digamos, que la gente, aunque tenga recursos económicos, permita tener el acceso a la información correcta e incluso actuar en consecuencia. Ahí, por ejemplo, también nos damos cuenta la difusión del conocimiento se ha empobrecido, ¿no? Realmente las redes sociales han cooperado para que muchas cosas se conozcan, pero también las malas, ¿no? Al mismo tiempo. Sí, 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 eso es un problema, la desinformación y el problema es que la gente no, ay, perdón, la gente no, veo un meme o una cosa que aparece en Facebook y no se documenta más y se queda con esa idea y esa teoría de conspiración y el problema es que las redes sociales están diseñadas para afianzarte y reforzarte esas ideas en las que tú crees. Entonces, si te eres antivacuna, la publicidad que te empieza a aparecer, en la que más te detienes y si te detienes en esas noticias falsas, entonces te siguen apareciendo y eso como que reafirma tu creencia y es un problema pues porque no sales de ahí y por ejemplo en Estados Unidos es un gran problema los antivacunas, o sea, los porcentajes allá no superan el 70% de gente y tienen todos los recursos, entonces, en fin, es muy complicado. Sí, es complicado. Sí, pues no sé si alguien más tenga alguna duda, comentario. Ah, sí, perdón. Bueno, apareció primero Luis Ramón Munibe y luego Guillermo Cárdenas. Sí, muchas gracias doctora, buenas tardes. Ha estado muy interesante su presentación. Tengo una duda, aparte del modelo de redes complejas que han implementado, mi pregunta es, ¿han tratado de implementar el modelo basado en agentes para también modelar esta complejidad de la epidemia? En Costa Rica, no. En Estados Unidos con la propia y otro chico, que el otro chico fue el que lo implementó computacionalmente, sí se hizo un modelo en agentes para estudiar la propagación en una casa de ancianos, porque por la complejidad de estos modelos como que son muy buenos para cosas así muy puntuales, ¿cierto? Si quieres ver la propagación en un colegio, si quieres ver la propagación en un restaurante, como cositas más pequeñas, esos resultan ser muy útiles, entonces, sí tuvimos como la experiencia pero yo apoyé ahí un poco, pero digamos que el trabajo fue más como el chico que lo programó. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, es que se me hacen realmente muy interesantes este tipo de modelación en el que pues ya queda rebasado, por ejemplo, las ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento global y pues bueno, lo que viene a rellenar los huecos de estas modelaciones es precisamente ese comportamiento individual, ¿no?, que se puede describir y en el cual pues pueden emerger. Pero tengo otra duda, este, el modelo basado en agentes, hablando en el caso por ejemplo de Costa Rica, ¿cuán difícil sería computacionalmente hablando? Porque pues sí lleva mucho poder, ¿no?, computacional el implementar agentes. Sí, habría la computación. Sí, habría técnicas, ¿habría qué? ¿habría técnicas como por ejemplo cómputo en paralelo o quizá cómputo en la nube para mitigar esos problemas? Pues yo no sé tanto a eso, pero mira, por ejemplo, en el de redes de Costa Rica lo que hizo nuestro compañero es que hay diferentes tipos de redes, ¿cierto? Hay unas que son estáticas, entonces tú creas como que los 5 millones de puntos desde el principio. Eso lo hace muy lento computacionalmente porque tienes que hacer todas las redes, todo, y tal vez no es necesario. Por ejemplo, algo que le implementó computacionalmente y nos ayudó es que cada vez que una persona se infecta se crea la red de esa persona. Antes no, mientras la persona esté sana, esos puntos no aparecen, entonces como que es dinámica, ¿cierto? Va apareciendo cada vez que aparece un infectado. Yo no sé cómo se llamará eso computacionalmente. Y lo otro es que hacemos computo en paralelo si nos toca poner en paralelo varias simulaciones. No se paralelizan procesos dentro de la, dentro de una sola simulación porque están conectados todos los procesos, ¿cierto? Una persona enferma, una persona infectada depende de uno del otro. Pero si hacemos en paralelo varias simulaciones, ¿cierto? Ponemos 20, 100, todas en paralelo. Y con lo de agentes, pues no sé qué tan complejo sea. Creo que los álamos desarrolló así como un mega modelo así súper detallado. Habría que mirar es como cuando lo empiezas a construir qué información necesitas. si quiero hacerlo por agentes como conocer el comportamiento de cada individuo, las profesiones como para establecer dónde van las personas, cuántas se quedan en casa, no sé, creo que sí se requeriría mucho detalle, pero no sé, no sé, hasta nunca lo he implementado, habría que mirar. ¿Qué tal? Sí, muchas gracias, doctora. Sí, gracias, Luis. Antes de que Guillermo tome la palabra, justamente uno de los creadores de estos, bueno, de los que más creen los autómatas celulares para modelar, es Stephen Wolfram, el creador de matemática y va a dar una plática virtual aquí en la UAM el 7 de diciembre, entonces, estén pendientes, es el grupo de sistemas complejos, es un seminario paralelo a este, temas muy similares, entonces, bueno, si no, de cualquier manera yo les pasaría el vínculo si alguien quiere saber más sobre la plática, que le podrían preguntar a él específicamente quizás esta parte de cómputo. No sé, Guillermo Cárdenas, si quieras participar, por favor. Perdón, una cosa, él es periodista, es invitado mío, pero pues es periodista, entonces, no es de mérito, al contrario, qué bueno que asista al seminario. Sí, adelante, Guillermo. Muchas gracias, Héctor y doctora Yuri, ¿me escuchan? Sí. Excelente. Sí, pues me trataré de ser muy breve también para abonar un poco en la idea que decía Héctor, justamente ahora que estabas hablando de esta cuestión de los movimientos antivacunas y de las nuevas variantes, podrá parecer que se sale un poco del tema, pero bueno, finalmente es para hacer una pregunta justo por este propósito de que, pues ustedes saben que como se sabe en otros países de América Latina, en México también, a veces los periodistas toman datos, hacen comparaciones entre países cuando no se tienen las mismas bases de datos, el mismo nivel de registro epidemiológico, hay un montón de problemas que tendríamos que resolver, entonces, este tipo de charlas nos ayudan muchísimo, de veras, que se los agradezco y los felicito, los felicito por este esfuerzo. Y bueno, la pregunta, doctora, es, ahora que justamente que se hablaba de este asunto de cuando surgen nuevas variantes, cuando uno practica, por ejemplo, con los farmacólogos o los biólogos que están un poco involucrados en el desarrollo de vacunas, dicen que cuando ya surge una nueva variante, pues será relativamente más sencillo de por la plataforma y crear nuevas en la matriz, en el caso de los modelos que se utilizan, ¿qué tan complicado puede ser, entonces, por ejemplo, modelar el comportamiento de una nueva variante? ¿Se tiene que cambiar casi todos los parámetros empezando por esta tasa de reproducción o qué se le tiene que ajustar a los modelos para tratar de simular ese comportamiento de la nueva variante? Sí, pues básicamente lo que se cambia son parámetros. Digamos que una ventaja que hemos tenido es que esto siempre ocurre como primero en Europa y en estos países y eso nos da estadísticas y entonces las podemos usar cuando llegan aquí, ¿no? Cuando llegó Delta, por ejemplo, lo que hicimos fue cambios en el tiempo, ¿no? ¿Cómo modelamos el ingreso de Delta? Por ejemplo, colocándole pérdida de inmunidad a las personas vacunadas, ¿cierto? Porque la vacuna te da cierta protección y lo que dijimos es, bueno, si la persona está frente a una nueva variante, su protección es menor, entonces cambiamos este parámetro de protección contra vacuna. También cuando se tiene conocimiento sobre qué es más transmisible, entonces se aumenta un poco la tasa de transmisión, que ese es un poco complicado porque medir eso ya sí es un poco difícil en este contexto, pero sobre todo nosotros, por ejemplo, cuando hicimos el ejercicio de ingreso de Delta fue con parámetros de protección de la vacuna, ¿cierto? ¿qué implicaba que entrara esa variante en términos de protección? Justo hoy tuvimos una reunión y nos estaban pidiendo que modeláramos el ingreso de Omicron, pero no tenemos datos, o sea, una cosa que hablábamos hoy es que para simular necesitamos poner supuestos, pero supuestos basados en información, porque yo puedo poner cualquier cosa, yo puedo decir, ay, bueno, esa variante va a ser cinco veces más transmisible, entonces multiplico por cinco la tasa de transmisión, pero pues eso no deja de ser hipotético y finalmente no va a ser informativo porque puede que sí sea eso, puede que no, esa variante apenas aparece, entonces no hay estadísticas, no se sabe si la vacuna tiene protección o no tiene protección, si en cuánto se va a bajar, entonces por ejemplo montar en este momento un escenario con Omicron es suponer cualquier cosa y puede salir cualquier cosa, con Delta cuando hicimos los escenarios teníamos más estadísticas de otros países y bueno, en fin, la respuesta corta es eso se simula a través de parámetros, ajá, tienes toda la razón, se cambian parámetros con base en la información que se conoce. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, cuestión? Gabriel. Sí, muchas gracias. Sí, gracias Yuri por la plática, como te comentaba la pregunta era realmente muy interesante la respuesta que nos diste sobre la experiencia en Costa Rica, pero en general efectivamente el modelo puede ser muy complejo pero si no se tienen datos adecuados pues de nada sirven por ahí. George Box, por ejemplo, un padre de la estadística en la modelación de experimentos en un par de artículos y un par de citas, bueno, muchas, donde decía que todos los modelos son erróneos pero algunos son útiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, en su caso, yo creo que la modelación que hicieron independiente o dependiente del modelo ha ayudado a explicar el pasado y también un poquito, por eso me gustó mucho la experiencia que tuvieron de que los modelos ayudan a explicar el pasado para entender la situación y poder enfrentar otras situaciones parecidas en un futuro, pero en este caso con tu experiencia de Costa Rica qué bueno que les fue bien porque eso es importante y no tiene que ver solamente con la coincidencia sino el modelo y además yo creo que aquí tuvieron la capacidad o la fortuna de tener buenos datos, ¿no? Datos que podrían, que pudieron explicar la correlación, digamos, neuronal o las capas de manera o a nivel individual, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho que muchas veces no se tiene esa información y por muy complejo que sea el modelo y los datos como lo acabas de decir para Omicron no hay experiencia no hay información por muy modelo que tengamos pues, ¿qué le metemos? Sí, de hecho, perdón, ahí con eso intentamos trasladar este modelo a California porque cuando empecé a trabajar con la doctora dijimos, listo, vamos a aplicarlo a Yolo y a Davis porque estábamos ahí con la gente y no tuvimos los datos, no hubo manera de replicarlo porque el detalle de la información no la teníamos, entonces teníamos todo el modelo montado y lo único que había que hacer era un cambio de datos y no lo logramos conseguir entonces nunca pudimos implementar ese modelo en California esa sí ha sido una gran ventaja que el gobierno ha estado muy dispuesto a facilitarnos y ha sido pues de hecho ahora usamos puros datos públicos porque el gobierno de Costa Rica todo lo ha sacado público y eso es una gran ventaja entonces sí es cierto o sea, puedes tener un modelo muy robusto un supermodelo pero si no tienes los datos haces ejercicios de escritorio Sí, es muy cierto por ejemplo aquí en la experiencia mexicana se montó un grupo de investigadores a nivel nacional el objetivo no era como predecir cuándo era el pico porque era muy complicado y de hecho era complicado aunque se hubieran tenido datos parciales que no se tuvieron en ese momento y aunque se hubiera tenido un supermodelo pues era muy complicado porque estábamos frente a un proceso natural desconocido realmente entonces eso a pesar de eso seguimos bueno, al menos supongo que por necesidad no solo los mexicanos sino a nivel mundial como que tratar de dar ciertas respuestas pero efectivamente me encanta esta charla porque digo, toca muchas listas muy prácticas pero también teóricas en el que los modelos que se implementaron aquí en México fue para pronosticar como la capacidad hospitalaria la capacidad de camas que se podrían tener en los momentos más críticos aquí en México todo el país está divido por regiones llamadas estados y se hizo efectivamente muchos sistemas de ecuaciones diferenciales asociados a cada estado y uno que englobaba a todos los estados efectivamente las tendencias que se pronosticaron fueron puntuales pero desde el punto de vista estadístico se hicieron bandas bandas para pronosticar ese error y aún así la verdad es que pues para ciertos estados quedó o muy corto o muy sobrado porque era muy natural sin información no importaba que el modelo fuera bueno eso iba a fallar y es que era muy complejo exacto es que al principio era muy difícil porque es que los números te lo dan las estadísticas y si no hay estadísticas cómo montas esos porcentajes y es cierto que la capacidad la hospitalización y la muerte está asociado a otras cosas a unas comorbilidades a unas condiciones socioeconómicas que cambian de lugar a lugar entonces a nosotros nos pasó cuando montamos los modelos de Costa Rica que había que meterle la dinámica de hospitalización digamos ya teníamos datos de los otros países pero cuando le pusimos esos parámetros al modelo sobreestimaba y en realidad por ejemplo Costa Rica no tuvo tantas muertes porque es una población diferente entonces si es una experiencia muy muy pues no sé cómo decirlo es muy enriquecedora y es muy desafiante por tratar de predecir lo que no conoces realmente es jugar al oráculo realmente es jugar a los brujos y lo que haces es buscar enfermedades como referentes y decir bueno esto más o menos es una enfermedad respiratoria entonces miremos que sabemos de los respiratorios y tratemos de trabajar por ejemplo una cosa yo me acuerdo al principio era la tasa de recuperación en los días de recuperación al principio se creía que una persona podía ser infecciosa durante 17 días incluso 20 días y eso era una cosa loca porque yo me acuerdo que montamos el primer modelo y decíamos bueno vamos a suponer que la recuperación es como influenza 7 días pero luego empezaron a salir estudios y decías que la persona era infecciosa por más tiempo y eso claro tienes a una persona por un tiempo más largo propagando la enfermedad eso cambia la dinámica después de 17 días pasamos a que no a que eran 14 y que eso dependía ya si era sintomático o sintomático entonces era entre 10 y 14 y solo la tasa de recuperación te cambia toda la dinámica del modelo porque es gente propagando la enfermedad más tiempo o menos tiempo entonces sí es muy desafiante y sigue siendo muy desafiante porque al día de hoy ayer escuchaba al director del CDC del CPH en Estados Unidos del Centro de Control de Enfermedades de California él decía que a pesar de que llevamos dos años modelando e intentando entender aún hay cosas que no sabemos que manejan la epidemia o sea uno a veces dice bueno si hay apertura esto se va a desbordar y resulta que hay manifestaciones y cosas y nada se desborda entonces uno dice pero ¿qué hay detrás? o sea hay algo más que no sabemos hay algo más que no logramos capturar con los modelos y que por ejemplo la aparición de las variantes ¿cierto? porque y estas son las que se han dado ahora el reto es ver si esto va a ser periódico en fin hay un montón más preguntas que respuestas muy bien ¿alguien más? ¿no? bueno pues le agradecemos otra vez a Yuri a la doctora Yuri que nos haya dado esta plática panorámica y bueno yo creo que queda bastante claro digamos diversos caminos que podrían seguir los estudiantes en particular ¿no? incluso los colegas que quieran colaborar en estos temas son variados hay más preguntas como dices que respuestas y pues te agradecemos muchísimo Yuri que hayas aceptado darnos la plática y seguimos en contacto ¿no? muy seguramente pues muchas gracias a ustedes por el tiempo por conectarse por estar aquí y escuchar gracias sí pues bueno nada más yo para finalizar les voy a compartir dentro de 15 días tenemos una plática también de un profesor en Chicago en Ucina Northwestern por si te interesa Yuri es como el top en optimización el profesor entonces al que guste pues va a estar el anuncio pronto esta semana que entra pero bueno les agradecemos a todos su presencia y pues los esperamos ¿no? para el 16 jueves 16 de diciembre a las 3 de la tarde hora de la Ciudad de México entonces ojalá que nos puedan acompañar también ¿no? pues seguimos en contacto pues muchas gracias a todos ok chao gracias sí hasta luego chau Gracias.